Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a perfumes por hoy el día de hoy les traigo una reseña bastante especial de un perfume super elegante que deben de conocer y les voy a traer mi opinión y es Dior Homme en su versión intense y que onda con esta fragancia pues es el flanker de la ya legendaria Dior Homme tradicional que bueno tenemos aquí una imagen renovada no, posiblemente una reformulación también pero bueno yo nada más conozco esta versión, dicen que la otra pues ya saben no muy fuerte, potente y todo lo que se dice en las versiones antiguas de los perfumes pero bueno a que huele esta fragancia pues yo te voy a dar mi más sincera opinión y te voy a decir si realmente vale la pena gastar tanto porque es una fragancia que si anda entre no se 2.500 pesos mexicanos hasta 3.200 pesos mexicanos que son más o menos como entre 100 a 150 dólares y ahora que vamos a encontrar con este Dior Homme pues vamos a atomizarlo aunque ya llevo varios días utilizándolo en la apertura vamos a encontrar una lavanda muy discreta seguida rápidamente de este tono atalcado y bueno terrocito que es la flor de iris que es una nota espectacular de muy buena calidad seguida de una pera, una pera dulce que le da una sensación en combinación con esta con esta perdón lavanda y con esta con esta flor de iris un aspecto como o más bien una sensación para la redundancia como achocolatada seguida también de notas amaderadas y no sé por qué yo le siento a veces cuero pero esto simple y sencillamente se siente atalcado, avainillado, achocolatado y amaderado, esto es en resumen a lo que huele Dior Homme Intense llevado hacia una gama alta, es decir esto huele a prestigio huele muy bien, realmente yo esperaba que oliera un poquito más fuerte más inentendible porque miraba recién desde que esta farancia no es para cualquiera y que tienes que tener una nariz muy internada pues realmente sí tienen razón pero no es tan complicada yo he tenido farancias realmente complicadas y creo que esto pues raya meramente en lo que es una farancia de diseñador que está diseñada para gustar aunque bueno sí vamos a estar hablando de qué tan compleja es y es que conforme va secando va adquiriendo este tono atalcado y se va degradando esta nota a pera y que le da esta sensación como a cacao es muy buena, es muy elegante, en serio es una fragancia que derrocha prestigio y que no sé, no es la más masculina del mercado pero sí te puedo decir que es muy elegante, muy formal esto yo lo veo utilizando a un hombre muy bien portado en situaciones meramente elegantes, meramente especiales o citas importantes, mínimo con un blazer porque esto denota mucha elegancia en serio es una fragancia que a mí me cautivó mucho y estuve pensándolo mucho en sin comprarla y también bueno hay que destacar que su atomizador es uno de los mejores del mercado donde vamos a poder regular la intensidad de la fragancia en serio una fragancia que tiene mucha clase donde la veas pero bueno como les dije el aroma es espectacular aunque sí hablando ya de la complejidad de la fragancia es un perfume que sí posiblemente no sea para todos no es algo que vaya en tendencia, no es nada súper juvenil y puede ser inclusive hasta difícil de procesar pero una vez que adquieres este gusto hacia los perfumes vas a decir wow esto es increíble mucha gente dice que huele a maquillaje mucha gente dice que huele a lipstick y no del caro es decir a un maquillaje meramente económico pero la verdad como yo nunca me he maquillado y realmente no estoy adentrado en el mundo del maquillaje para mí esto no huele a maquillaje, en serio huele muy rico, a mí me da una sensación como atalcada entre chocolatosa ya lo dije y frutal pero más que nada achocolatada, atalcada, lavandosa con un pelín de cuero y maderas pero bueno ya sabes que cada nariz es un mundo y pues esta es solamente mi opinión ahora como andamos en rendimiento con esta fragancia andamos regular, mucha gente dice que es muy bestia que dura 8 horas, 10 horas proyectando muy fuerte la verdad es que a mí me estuvo durando 6 horas a lo mucho con una proyección no tan amplia es decir una proyección muy circunferencial que se quedaba muy a mi redonda y que de vez en cuando tiraba ráfagas pero después de la tercera, cuarta hora se quedó muy a ras de piel una fragancia que derrocha elegancia tanto en su proyección como en su aroma ya que como te dije es una fragancia más que nada como para llevar en un porte muy elegante donde no quieres llamar más bien no quieres llegar gritando sino que quieres llegar con clase de una manera sofisticada de que oh si se te acercan tiras una rafaguita pero no es algo que llegue como invadiendo esto es Dior Homme Intense para mí me parece que está bien por el tipo de olor que tiene a mí me encantó la verdad es una joya ahora rápidamente recomiendo Dior Homme Intense pues yo la recomiendo si eres un fanático de las fragancias y que buscas no sé aromas distintos aromas que te hagan destacar de los demás y que busques nuevas experiencias olfativas pero no la recomiendo comprar ciegas en lo absoluto y creo que no es un perfume que puedas usar para el diario y para ir de antro creo que este si está destinado para utilizarlo en ocasiones meramente especiales y hasta ahí entonces un perfume que si es una joya en la perfumería pero que te va a costar mucho trabajo adquirirle el cariño y el gusto es una fragancia muy rica ahora como andamos en los cumplidos con esto pues realmente a mucha gente no le gustó me dicen que es una más del montón o muchos dicen huele a maquillaje las mujeres me han dicho huele a maquillaje barato te digo yo nunca he utilizado maquillaje realmente no me maquillo no tengo por qué aunque cada quien pero pues eso es la opinión que me han dado realmente cumplidos no he recibido ninguno por lo que creo que esto es más bien un gusto adquirido para los reseñadores y también para los amantes de las fragancias que buscan composiciones complejas y de mucha calidad porque esto si tiene mucha calidad muy buena pero bueno mi opinión final para mi esto es una joya para mi esto es una joya de la perfumería un perfume que si o si debes de tener si eres coleccionista o reseñador pero si eres una persona que quiere oler bien nada más que quieres cumplidos que quieres derrochar estilo o que quieres proyectar algo con un accesorio como lo que es un perfume realmente no lo recomiendo y no recomiendo que lo compres a ciegas pero bueno gente me gustaría saber qué opinan de esta fragancia la tienen la han utilizado déjenme todo en la parte de los comentarios yo les lo estoy leyendo nos vemos al próximo video chao 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 Gracias por ver el video.